Repair Eyes Contour En la búsqueda de la eterna juventud, Connie Bogart presenta el Serum Repair Eye Contour, un elixir rejuvenecedor diseñado específicamente para el delicado contorno de tus ojos. Este avanzado tratamiento en su elegante botella blanca con aplicador Roll-On ha sido formulado para revitalizar y transformar la piel del contorno de tus ojos. Con ingredientes activos como el ácido hialurónico y el retinol, la combinación única de hidrolisado de elastina y colágeno marino trabajan intensamente para reparar y reponer a la piel, asegurando que cada aplicación deje tu mirada más fresca y radiante. Aplicar en frío por la mañana y por la noche maximizará sus efectos revitalizantes. Observa cómo las líneas de expresión se atenúan visiblemente gracias a la capacidad del ácido hialurónico. Descubre más secretos de belleza en nuestra línea completa de cuidados faciales y deja envolverte por la magia de Connie Bogart.